3, 2, 1... Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a el primer video podcast de Canal Amphibia. Yo soy Carlos Anduesa y me encuentro con... Vero Rodríguez. Alfredo Rodríguez. ¿No estaban preparados para decir sus nombres? Este contenido lo pueden encontrar tanto en SoundCloud y en iTunes como en nuestro canal de YouTube. Estamos grabando con los micrófonos y con una camarita amiga. Y tenemos muchas cosas que contarles, chiquillas y chiquillos. Porque este es un video de reporte. Debería llamarse Reportándose. Ah, reportándose. Ya, bueno. ¿Por qué todos tienen que ponerle nombre? Porque todos tienen que tener nombre. Muy bien, muy bien. Porque todos tienen que tener nombre, mujer. Me parece. Verónica. ¿Cómo están ustedes? ¿Yo? ¿Bien? ¿Sí? Sí, sí, sí. Bien, pues. Partiendo la semana porque hay muchas cosas que hacer. Hay muchas cosas que hacer, sí. Estamos grabando día lunes. Sí. Y se nos viene un evento. ¿Se nos viene un evento? Sí. ¿Sabes qué? Yo he pensado harto y no sé si evento es la palabra que lo define a la perfección. A mí me gusta. En mi mente es experiencia. Ah. Una experiencia. Sí. Es como una convivencia. Ah, bonito. Un balón. Un balón. Una convivencia como las que se hacen en los colegios. No, una convivencia. Pero hay gente grande. Está bonito eso. Así que todos paguen la cuota de curso para que la convivencia se pueda hacer. La apoderada diciendo eso. ¿Cuándo es el evento? El evento es, amigas y amigos, el sábado 5 de agosto. Y yo creo que están todos aburridos de que digamos la fecha porque como que... Y no contemos de qué se trata. Y no contemos de qué se trata. Ahora vamos a contar de qué se trata. Llegó el momento. Llegó el momento. Vamos a contarlo todo acerca del evento del 5 de agosto. ¿Cómo se va a llamar? ¿Qué actividades va a tener? Y además vamos a contar en qué estamos ahora, en este momento. Y qué se viene para Anfibia. Empecemos con el evento. Al tiro. ¿Contamos de qué se trata el evento? ¿Cómo se llama? El evento se llama Anfibia en blanco y negro. Y viene a seguir una línea de eventos que ya se han hecho. Que partí haciéndolos. Con Miguel Ferraga, con Arcana Cuarto. Se llamaban en blanco y negro. Se hacían también acá en Taller Holanda. Y la idea de este año, porque todos los en blanco y negro han sido un poquito distintos. La idea de este en blanco y negro es hacer una reunión, una invitación a la gente a reunirse. Y a hacer cosas entretenidas en torno a los pilares de Canal Anfibia. Que son la creatividad y la narrativa. Exacto. En la mañana, vamos a tener una mañana centrada en la creatividad. En que vamos a contar con tres ilustradores profesionales. Que nos van a contar acerca de la acuarela. La idea es hacer una mezcla entre exposición, workshop y que nos cuenten sus secretos de cómo trabajan este material. De cómo funciona este material. Cómo abordan ellos ese material. Y que además, después de eso, todos los que vinimos al evento podamos probar el material. Vamos a tener acuarelas acá para que todos podamos probar y sentir cómo se trabaja con acuarela. La idea es que si a ti te gusta dibujar, no eres profesional o si quieres ser profesional o si eres profesional. Da lo mismo, puedas venir acá y probar con tus propias manos la acuarela. Compartir, comentar. Van a estar acá además los ilustradores para poder preguntarles cosas. Si tú tenés tu croquera y quieres mostrar tus dibujos, también es una buena instancia. Así que es como un momento para compartir en torno al hacer, al quehacer de la ilustración. Exacto. Exacto. Yo no me voy a poder aguantar, así que les voy a estar haciendo preguntas mientras trabajan a los ilustradores con micrófono para que todos escuchen. ¿Puéntamos quiénes son los ilustradores? Sí, pues tenemos que contarlo. ¿Quieres son, Verón? Es que es demasiado bueno, ¿no? Yo creo que hay que reservar la sorpresa. No, digamos, yo quiero decirlo. Digámoslo todo. Digámoslo todo. Dale. Los ilustradores invitados para la primera actividad que se va a llamar Manos a la Obra. Sí, igual que los videos. Sí, igual que la serie de videos. Los ilustradores invitados son Fabián Rivas, el gran y famoso Fabián Rivas. Bravo. Amigo de la casa. Amigo de la casa. Sí. Daniela López, arroba TheLeok, en Twitter y en Instagram. Que yo no la conozco en vivo, pero es muy seca. Y además, hasta para nosotros es la oportunidad de conocer en vivo a los ilustradores. Sí, sí. Entonces, eso que va a experimentar la gente que venga al evento, también va a ser para nosotros. Sí, increíble. Y, además, ¡Vero Rodríguez! ¡Vero Rodríguez! ¡Vero Rodríguez de casa! Está bien. Yo quiero que la Vero... Me va a enseñar todos sus secretos. La Vero lo va a contar todo. Todo. Yo quiero que le contís tú que tenís la mirada ilustradora. Le contís a la gente que no cacha, ni a la D-Loc, ni a Fabián. Más o menos, ¿cuál es la volada que veís tú en el trabajo de ellos? ¿Por qué creéis que es interesante? Chuta. Una pregunta muy fácil. Muy fácil. Muy fácil. De Fabián, de todas maneras, yo rescataría lo versátil que es. Y ahí hay como un lugar donde hacer muchas preguntas, creo yo. Yo también estoy ansiosa de interrogarlo, porque es alguien que es muy versátil, es capaz de trabajar en digital, pero que también ha explorado por muchos caminos distintos en la ilustración hecha a mano. Y como la expresividad que tienen los mismos materiales. Entonces, creo que va a ser súper interesante como la instancia de verlo trabajar con plumones, que ojalá que traiga, vamos a decirle que traiga sus dibujos. Y nada, como preguntarles cómo ha sido esa búsqueda que él ha experimentado con la ilustración a mano. Gluck, que yo la conozco como Gluck. Daniela. Daniela López. Daniela, a mí lo que más me atrae de su trabajo es como la sensibilidad con la que transmite a través de sus imágenes. Y yo creo que ahí también hay como algo súper interesante de poder preguntarle en vivo y de poder ver cómo trabaja. Porque más allá de como lo bonito que son sus diseños y el trabajo de personajes que tienen y cómo logra las atmósferas, creo que como en esa transmisión de sensaciones que logra con la acuarela, es muy bonita. Así que nada, pues yo los invito, como decía Alfredo, a que se animen. No necesitan tener experiencia como ilustradores. Puede ser si les gusta simplemente dibujar y quieren traer sus dibujos. Si quieren venir con niños. Si quieren venir con niños. La idea va a ser sentarse a compartir. Y también si tienen como sus propios materiales y quieren sumarlos, nosotros vamos a tener algunas cosas. Pero si a ustedes, no sé, les gusta trabajar con tinta china, con pluma, o son unos fanáticos de los lápices de colores, traigan sus materiales, cuéntenos ustedes también sus secretos. La idea es como más que hacer una clase, que sea como un workshop entre todos, como un taller en el que podamos compartir. Como tener la sensación del trabajo de taller, tanto de parte de nosotros que vamos a traer nuestros materiales y nuestra forma de trabajar. También queremos conocer su forma de trabajar. Así que en Apo, anímense y vengan. No va a ser tan temprano, así que no van a necesitar madrugar demasiado. Es que a las 11 y media. A las 11 y media vamos a partir. Así que no hay excusa de que si carreteran el viernes, igual pueden venir. Igual nosotros vamos a carreterar el viernes. Igual vamos a venir. Oye, y decir algo muy importante. Va a ser gratis. Sí. Todas las actividades del evento Anfía en blanco y negro van a ser gratuitas. Lo único que se requiere es venir. Venir con mucha entusiasmo. La idea es que sea una experiencia presencial. Por eso no va a haber streaming del evento. Porque la idea es que vengamos a conocernos. Perdón. Ya no, nada de lo mismo. Ya tenemos, la veros se tiene que ir porque tiene un asunto muy importante. Pero va a volver, esperamos. Hay tantas instancias online de que vernos en videos, de leernos en comentarios, del mismo Twitter y todo eso. Sí. La idea es ofrecer algo distinto. Que sea algo diferente y que en verdad nos podamos ver y compartir. Dale a ver. Sigue tú nomás. ¿Qué está haciendo la Vero? Alguien va a venir a buscar algo. Sí. Porque en Taller Holanda la gente viene a buscar cosas. En Taller Holanda vienen a buscar ilustraciones. Y bueno, también quería destacar que la Vero tiene mucha experiencia siendo profesora de ilustración y profesora de acuarela. Sí. Entonces, como que vengan, si quieren tomar el taller de acuarela de la Vero. Claro, si quieren tener una introducción al taller. Si quieren tener claro, una introducción va a ser así como la instancia para conocerla a ella y para conocer como su técnica. Aprovechemos de hablar de la Vero ahora que no está. Ahora. Me da mucha vergüenza. Y si usted sigue a la Vero en Instagram, ya sabe que la Vero seca con la acuarela. Sí. Hace unas acuarelas increíbles. Así que es la oportunidad de conocer a tres ilustradores bien distintos. Sí. Ver cómo se reflejan esas diferencias en los procesos. Sí. Y al mismo tiempo probar. Probar esos procesos. Sí. Y los tres son muy buena onda. Va a ser muy entretenido. Como que yo tengo muchas ganas de participar ahí. Sí. Y yo voy a andar así. Así como, ah, ¿cómo trabajas tú? Así que... Eso. Lo más importante es que no es necesario ser ilustrador ni querer ser ilustrador para participar en esta actividad. Para nada, para nada. Así que va a estar muy entretenido. Oye, después, ¿qué vamos a hacer? Espérate. Otra cosa que hay que decir antes de seguir con el itinerario, sí. Es que todas estas actividades que estamos diciendo... Estoy... Ah. Todas estas actividades... Oh, no puedo decir... Todas estas actividades. La palabra actividades. Dime tú lo que quieres decir y yo lo escribo. Todas las actividades que vamos a hacer en el evento van a estar, o ya están, de hecho, en anfibiediciones.cl. Sí. En un post. En un post. Que va a tener este video. Sí, pues. Así que van a estar todas ahí por si las quieren ver con horario y con toda la información. Eso. Eso. Siguiente actividad. Siguiente actividad. ¿Qué vamos a hacer después? La idea es que la gente pueda participar del evento en las actividades de la mañana y de la tarde. Entonces va a haber un pequeño espacio... Break. Para poder ir a almorzar. Sí. Ya. Hay una comida china increíble acá al lado. Y nosotros mismos vamos a ir a la comida china. Y hay varios locales muy cerca donde poder comerse un almuerzo rico. Rico. Sí. Y además podemos ir en patota. Podemos ir en grupo a almorzar y todo. Vamos, vamos. Vamos, además que tarde o temprano se va a publicar un libro de la Verónica que se llama Renato y Cebollín. Sí. La Verónica ha subido mucho adelante. Y que parte de la ambientación es en la comida china de acá al lado. Así que hay que conocerla. En el lugar. En el lugar, sí. Bueno, y después de eso la idea es volver acá a Taller Holanda porque vamos a hacer grabaciones de podcast. Podcast en vivo. Vamos a tener la grabación de dos podcasts. Uno, el capítulo final. Final de temporada. Películas de. Con Alepín y Pedro. Bon chatua. En vivo, acá, presencial y con público para que usted pueda pifiarlo, corregirlo, aplaudirlo, vitorearlo. De todo. Tocarlos. No lo sabemos. A lo mejor si ellos se dejan, puede ser. Va a poder ver aquí en vivo como ellos graban este podcast desnudos. Porque así lo graban normalmente. Sí. Y sí, todos los secretos. Para conocer todos los secretos del podcast. Sí, he escuchado muchos reclamos del director Misterio porque a los chiquillos les gusta grabar desnudos. Y el director Misterio va a estar con una capucha como el chacal de la trompeta. ¿En serio? ¿Eso te dijeron? Sí. Mira. Y después de la grabación de ese podcast, después vamos a tener otro podcast que va a ser un especial de Canal Anfibia. ¿Por los dos meses de Canal Anfibia? Por supuesto. ¿Sí? La idea es que en cada evento grabemos este podcast que sea un poco de revisión, pero también como de compartir con la gente. De contar cómo se vive el evento en el evento mismo. Claro. Exacto. Va a ser muy compartir el momento. Y que también como... Super meta. Super meta. Eso. Y que se puedan hacer preguntas en vídeo. Sí. Todo. Todo. Interrumpan. Ustedes interrumpan. Eso. Cuando usted dice... Ah, pero ¿cómo dicen eso acá? Usted lo va a poder interrumpir. ¿Va a poder interrumpir? Sí. Sí. Van a tener la oportunidad de hacerlo. Esa oportunidad para interrumpir. Así como tirarnos tomate. Imagina ahí nos llega un tomate. Sería bacán igual. Que le llegue al fleo. No me... No va a salir porque no va a ser en vídeo. No. No se va a ver. Solo se va a escuchar así. Así que si usted escucha eso. Claro. Pero no. La idea es que tengan que venir para cabo. Vengan. 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 Y después de grabar los podcasts. Viene la actividad de la tarde. Sí. ¿Qué va a ser en la tarde? ¿Qué va a ser en la tarde? Oh, yo quiero puro que llegue esa actividad. Sí. Yo quiero puro que llegue esa cuestión. Una de las cosas que habíamos conversado. Que es como la idea primigenia de todo esto. De Canal Anfía incluso. Y que lo comentamos en el primer podcast. De SoundCloud y de iTunes. De Canal Anfía. Así que si lo quieren revisar de nuevo. Lo pueden hacer. Es que nos gusta reunirnos con amigos. Y nos gusta contar historias. Contarnos historias. Muy también inspirados por el taller que haces tú. El Quiero Escribir. Y nos gusta la idea de la tribu que se reúne alrededor del fuego. Y se cuenta historias. Y eso queremos hacer. Queremos replicar esa idea con un micrófono abierto. Eso. Más que un grupo de amigos. La clave es la tribu. La tribu es ese grupo arbitrario. En que de repente. Que tiene interés en común. Exacto. Entonces si ustedes se quieren sumar a esta tribu. Es la instancia para poder hacerlo. Vamos a tener lectura de relatos en vivo. En que la mitad de los relatos. Van a ser o nuestros. O de algunos amigos. O conocidos. Y la otra mitad. De ustedes. La idea es que ustedes postulen. Y la mecánica va a ser la siguiente. A partir de ahora. Que viste este video. Ya puedes mandar un relato. De máximo dos páginas. Dos páginas. A contacto. Arroba. Amfibiediciones.cl Contacto. Amfibiediciones.cl Mandas tu relato. Así en un archivo Word o en un PDF. Y de los que lleguen. Vamos a seleccionar alguno. Depende de la cantidad que lleguen. Para que ese día lo puedan leer. La idea es que. Si tú tienes historias. Y nunca las has subido. O las subiste en un blog. Y sientes que nunca nadie las ha escuchado. Tengas la oportunidad. De acá. Frente a un público. Tener una reacción. En vivo. Inmediata. De cómo se siente tu historia. Cómo se siente. Escuchar tu historia. Vas a poder ver en las. En las caras de la gente. Ven, Vero. Todavía no. Todavía está haciendo. Trámites, la Vero. Vas a poder ver. En las caras de la gente. Cómo reaccionan a los distintos momentos. De tu historia. La idea es tener historias alegres. Historias tristes. Historias de terror. Historias de misterio. De todo tipo. Vamos a contar. Yo creo que van a ser alrededor de 10 historias. Yo creo. 10 historias diferentes. Con micrófono. Con la gente. Ahí. Sí. Y ese va a ser el centro de la tarde del evento. Y si tú no tienes ninguna historia. Obviamente estás invitado a escuchar. Sí. Porque la gracia es que nos vamos a sentar a escuchar historias. Historias muy diferentes de gente que conocemos y de gente que no conocemos. Así que esa es la experiencia que los invitamos a vivir. Sí. Un poco. ¿Tú vas a contar una historia? Yo voy a contar una historia. ¿Tú vas a contar una historia? Sí. También. Sí. Y incluso. No importa. Si es que es una historia que. Quizás tú. Porque yo estoy pensando por ejemplo. Leer una historia de sótano. Porque yo estoy seguro que es muy distinto leer una historia a que te cuenten una historia. Sí. Es muy distinto. Y la idea es que puedan venir a sentir esa diferencia. De cómo se siente que te cuenten una historia. Yo creo que desde que uno es. Como cuenta cuentos. Sí. Pero también. Encuentro que leer una historia. No, no. Pero en la lectura. ¿Cachai? Sí. No en el sentido de. Ah. No, no, no. Es escuchar la historia. Como que uno tiene un control cuando uno la está leyendo. Ah. Ah, ya, ya. Claro, claro. Sobre la. Sobre el ritmo y todo eso. Sí. Y cuando uno está escuchando a alguien que lo lee. Es distinto. Es muy distinto. Y cuando esa persona es de carne y hueso y está frente a ti. También. Sí, po. El tono de voz. Cómo dice las palabras. Y además que es el autor. Sí, po. ¿Cuántas veces tienes la oportunidad y que el autor te cuente la historia? Ah, qué entretenido. Así que eso. Pues la idea de la tarde es que nos juntemos con tecitos, con cafecito. Nos vamos a ir acá a unos cafecitos, a tecitos. A escuchar historias en torno a la fogata. Oh, qué rico. Qué rico. A mí me gusta mucho esa idea. Eso. Lo otro que vamos a hacer. Y con esto cerramos la actividad del evento. Eso va a ser como a las 5 de la tarde, ¿o no? Sí. Como a las 5 de la tarde. Aquí en el post está puesto el programa. Sí. Y ya con eso, esa va a ser la penúltima actividad. ¿La penúltima? ¿La última? Hay una última actividad. No, vamos a hacer antes de la lectura de cuentos la entrega de... La presentación de... Ah, sí, 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 sí. Antes de la entrega de cuentos. Antes de la lectura de cuentos. Hay uno que tiene que revisar el programa. Antes de la lectura de cuentos vamos a hacer eso que ustedes tanto estaban pidiendo. Que es la entrega del premio por participar de Canal Amfibio. Ahí se va a hacer probablemente una pequeña presentación en que les vamos a ir a contar un poco cuáles son las nuevas publicaciones de Amfibio Ediciones. Y se van a sortear 3 packs de premios. Uno por el solo simple hecho de venir. Espérate, ¿son 3? Son 3. ¡Wow! Son 3 y son... Espérate. Vamos a mostrar qué es lo que es. El pack de premios incluye un set de láminas de Little Nemo. Son hermosas. Eso, ponlas ahí. Muy bien. ¡Qué increíble! Incluye un calendario de me pasa a veces. ¡Qué precioso! Es muy bonito. Es muy bonito. Una tarjeta de me pasa a veces. Una tarjeta de me pasa a veces. Un set de stickers de me pasa a veces. ¡Stickers! Un tazón de sentimiento. Loco caleta de premios. Y todavía quedan. Y todavía quedan. Una molera de sentimiento. ¿What? ¿What? Y por último, el primero, el primero de los libros publicados por Amfibia, el libro en blanco. Para que puedan hacer dibujitos en sus páginas. Tú no digas para qué se usa. Cada uno elige para qué se usa el libro en blanco. ¿No salió el libro en blanco o no? ¿Se habrá visto? Yo creo que sí. Ahí está el libro en blanco. Eso. Muy bien. Para los que están escuchando este podcast, les recuerdo que lo pueden ver también como video en nuestro canal de YouTube. Eso. Los regalos, o sea, los tres packs se van a sortear en distintas modalidades. Uno se va a sortear entre toda la gente que venga en el evento. Al evento. Toda la gente que venga en el evento participa. Solo por venir. Solo por venir. Ya estás participando. Otro es para toda la gente que en este momento está compartiendo el afiche promocional del evento en nuestras redes sociales. En Facebook, en Twitter, en Instagram incluso, porque se puede retuitear. Hay una aplicación que se puede retuitear algunos posts. O sea, los posts en Instagram. Y si tú compartiste, también entras al sorteo. Eso. Ese es el sorteo de otro de los packs. Los packs se van a entregar en Taller Holanda. Así que tiene que concursar gente que esté dispuesta a pegarse el pique al Taller Holanda o a venir al evento. Porque lo más fácil es compartirlo y después venir al evento y estás participando en dos concursos. Y el tercero se va a sortear entre la gente que compra alguno de los libros de Amphibia en el evento. Entre toda la gente que llega a Aiga. Entre toda la gente que haya hecho alguna compra. Porque además esta editorial vive de poder vender libros. Así que es demasiado importante para poder seguir haciendo estas cosas entretenidas el que podamos vender nuestros libros. Así que entre toda la gente que haga alguna compra en el evento, también está participando. Entonces, si tú vienes al evento, compartes esto y además compras algo, estás participando tres veces. ¡Guau! ¡Chúpate esa! ¡Chúpate esa! ¡Y con todos estos premios! ¡Qué onda! Eso. Todos los sorteos se van a hacer justo antes de la lectura de cuentos, donde se va a hacer la pequeña presentación de Amphibia y se van a contar un poco qué es lo que se viene. Y además, y para cerrar el tema del evento, en el evento va a haber un pack, un super pack de libros, muy barato, en que se van a poder llevar seis libros por sólo 24 mil pesos. Y es una promoción sólo, exclusiva, para la gente que venga ese día. ¡Guau! Por 24 lucas te vas a poder llevar corazón NERV, con sentido común, corazón de obsidiana, me pasa a veces, sótano, que no es de Amphibia, es de piedra angular, pero que lo escribí yo y lo dibujo lavero, así que hay pituto. Y además, un tomo de lado B, que no tenía hoy día acá para ponerlo acá, y todo se echó a perder y todo se derrumbó. Todo se derrumbó. Pero no importa. Un tomo de lado B. La gracia es que si tú tienes el lado B1, te puedes llevar el 2, y si tienes el 1 y el 2, te puedes llevar el 3. Tú eliges qué tomo de lado B, y lo mismo con el de obsidiana. Si tú tienes el 1, te puedes llevar el 2. Así que vamos a tener ese super pack. La tremenda promo. Una promo increíble para que vengan a aprovechar la promoción ese día. Ojo que no vamos a tener red compras, tienen que venir con efectivo. Sí, sí. ¿Pero se pueden hacer transferencias? Sí, vamos a tener un computador para hacer transferencias para quien lo necesite. Y ahora vamos a dar el pase para que la Tere pueda pasar. ¿Qué necesitas pasar? No, quería decir, solo que estás escuchando la promoción, está demasiado buena. Está demasiado buena la promoción, ¿cierto? Está demasiado buena la promoción. Sí, y para el evento de Primavera se viene en promoción infantil. Y ahí vamos a tirar un pack de las libras para ellos. Sí. Ven a saludar a la cámara de Tere. Saluda. Saluda, saluda. ¡Eh! Hola Tere. Estaba trabajando y no me podía concentrar con tan buena suerte para la jornada del sábado. No, buenísimo. Así que infaltable. Infaltable. Eso. No pueden dejar de venir. Esa es la palabra. Sí. Y para la gente que no conoce Taller Holanda, ¿dónde queda? Taller Holanda queda en Ñuñoa, en la calle... ¿En Avenida Holanda? ¿Es Avenida? Es Avenida. Es Avenida. Avenida Holanda 2937. Sí. Es la calle Holanda con la calle Jaime Guzmán, que es la calle del Campo Sur Oriente. Sí. Ahí, prácticamente en la esquina, a pasos de la esquina. Se puede tomar una micro en el frente de una farmacia. En el frente de una farmacia. La fachada roja. Sí. Y puerta de madera. Eso. Sí. Yo creo que con eso ya llegan. Sí, vamos a dejar... De todas maneras, vamos a dejar la dirección en la descripción del video y del podcast. Oye, pon música ascensor. Voy a ir a buscar a la vela. Ya. A buscar a la vela. A buscar a la vela. Ya. Y voy a tener que rellenar, pues. Ah. Eh... ¿Qué voy a decir? ¡Chan, charán! Estos son los libros que ustedes pueden adquirir en el evento de Amphilia en blanco y negro. Eh... Esto es algo bastante inusual. Ja, ja, ja. Pero es la vida real. Y estas cosas pasan. Porque íbamos a grabar y... Y justo llegó alguien. Pero está bien, porque estas cosas pasan. Y... Y así son... Ja, ja. Estas cosas. Eh... Bueno, les quiero decir también que en un rato más, con Alfredo y con Lavero, vamos a contar en qué estamos ahora en Amphilia Ediciones. Y qué es lo que se viene. Vamos a hacer también unos anuncios, eh... Como ya dijo Alfredo, en el día del evento. Pero queremos hacer como un adelanto en este video. Eh... Estamos en Taller Holanda. ¿Dijimos eso? Estamos en Taller Holanda. Este es el comedor. De Taller Holanda. Eh... Así que por eso... Vino la Tere, que también trabaja acá. Eh... Y... Los escucho. Escucho que vienen. Creo que se están despidiendo de la persona. Sí. Tan, tan, tan. Tan, tan. ¿Dejo esto o lo edito? ¿Saco esto? ¿Qué es? ¿Este relleno que estoy haciendo o no? ¿Me cambié de silla? ¿Me cambié de silla? Me voy a cambiar de silla. Voy a estar acá. Hablando de este otro micrófono. Oigan. Pero miren. Miren esto. Miren estos stickers de Me Pasa a veces. Son muy bonitos. Muy bonitos. Y hay un... Oh, yo quiero este. Yo quiero puro participar. Para ganarme este... Calendario 2017 de... Me Pasa a veces también. Y... Ah, las puleras. Ah, tenemos distintas tallas. Para hombre y para mujer. Oh, ahí ya vienen. Ahí ya vienen. Ahora sí. Creo que... Rellené bien. Creo que rellené. ¿Qué pasa ahí diciendo? Me cambié de silla. Estaba rellenando con cosas. Así como que bailé un poco. Les mostré de nuevo algunas cosas. Les dije que las poleras tenemos distintos tipos de tallas. L, Y, X, L. L, Y, X, L. Hombre y mujer. Hombre y mujer. Por orden de llegada. Sí. Quedan pocas. Así que... Y hay distintos colores. No solamente amarillo. Sí. Roja. Ambrillo, rojo y negro. Y negro. Así que hay de todo. Ahí está. Esperemos. Estaba terminando. Ahí está. Estaba terminando. Escucha la puerta. Sí. Pero vuelve. Ya, pero avancemos. ¿Qué podemos adelantar? Digamos en lo que estamos. En lo que estuvimos. En lo que estamos. En lo que estuvimos. En lo que estamos. En lo que estaremos. Oye, terminamos de explicar lento. Sacan. ¿A lo mismo estar de la tía de la tarde o no? Nada, que vengan, Roma. Que vengan. Vengan en general. Si pueden venir en la mañana, vengan en la mañana. Si les acomodan más venir en la tarde que vengan en la tarde. Y si les da el ánimo, vengan todo el día. La invitación es a compartir todo el día. Así que en verdad, si son embalados y quieren quedarse todo el día. Bacán. Lo vamos a hacer muy bien. Y recuerden que la manera de ayudar, si les gusta Canal Amphibia. Es venir y comprar los libros y disfrutar los libros. Y comentarlos y compartirlos y todo eso. Al final, la manera en que ustedes nos pueden ayudar a nosotros. Es participando con los libros de Canal Amphibia. Sí. De Anfibia Ediciones. Anfibia Ediciones. Oye, ¿cómo ha estado este mes? Solo he intentado. No, no. Es suficiente. No, bacán. Llevamos ya más. Llevamos casi dos meses ya. Sí. Casi dos meses de muchos podcasts, videos. Todo acá. Muchos podcasts. Muchos podcasts. Han sido caletas de podcast. Caletas de podcast. Calella. Bueno, ¿cómo se ha sentido a cargo de este buque? Se ha sentido bacán. Se ha sentido increíble. Sí. Como que no dimensioné la cantidad de podcast y de producción que nos imaginamos. Pero como que así como prácticamente todos los días. Ya llegamos 27 podcasts. Con este creo que 28. Ha sido buenísimo. A mí me encantan todos los podcasts. Como que yo soy fan de todos los otros podcasts también. Me gusta mucho lo que hacer mis podcasts también. Así como entrevistar a gente. Que vengan y compartir y toda la cuestión. Es muy entretenido. Y los videos. Me gustaría que fueran más videos. De los que están en el canal de YouTube. Pero estamos trabajando para ello. Pero estamos trabajando para ello. Y yo también creo que los videos están bonitos. Así como que le hemos puesto harto cariño a los videos. Y se vienen más. Coméntenos. ¿Qué hay entre los videos, los podcasts? ¿Qué son las cosas que más le han gustado? Sí. También. ¿Y qué videos? ¿Les gustó el Manos a la obra? ¿Les gustó el Idealista? ¿Quieren conocer otros proyectos idealistas? Que ya se han concretado. ¿Les gustaría saber más de cómo se hace alguna cosa? De las que hacemos acá en Taller Holanda. Deberíamos hacer un poquito un Manos a la obra. Explicando cómo se arma un libro. La gente dice. Ya tengo todo. Tengo el cómic listo. ¿Está listo el libro? Sí. Y uno dice. ¡No! ¡No señor! Con la energía hemos estado trabajando en los próximos dos libros. De Onfía Ediciones. No sé si tú puedes comentar algo de cómo se ha vivido este proceso. ¿Cómo es hacer un libro? Es lento. Yo diría que sobre todo es lento, pero es apasionante. A mí me encanta. Y como en relación a lo que tú decías, que a veces uno cree que porque tiene el contenido tiene el libro listo. Cada vez que vuelvo a armar un libro me vuelvo a dar cuenta que una cosa es como el contenido del libro y otra cosa es armar el libro. Al final armar un libro es como pensar en una narrativa. Es como crear una historia. Todo importa mucho cómo va a ser la portada y qué tipografía voy a elegir y cómo parte este libro, qué tanto espacio le doy o qué voy a sugerir con las primeras imágenes. Entonces, para mí es como todas las veces una aventura sorprendente, desgastante también. Es una maratón la opción. Porque se me olvida. Y todas las veces que vuelvo a armar un libro, y ya me sorprendo porque he armado un par ya. Es como que se me olvida todo el trabajo que hay detrás y al final, cuando logro terminarlos y verlos impresos o que la gente les comenta de qué les gustó, me vuelvo a dar cuenta como de lo bacán que es, de lo increíble que es. Yo me imagino que debe ser una sensación parecida a la gente que hace música o a la gente que hace película. Para mí hacer un libro es como lanzar una historia al mundo y que tenga como la parte tanto de la historia como de la gráfica. Pero nada, como que para mí es apasionante. Así que espero que les gusten los libros que estamos preparando para ustedes. Pronto vamos a ir mostrándoles imágenes y contándoles más sobre de qué se tratan. Pero no duden de que van a estar hechos como mucho cariño y mucha pasión de nuestra parte. Y que la idea es lanzarlos al mundo para que ustedes puedan disfrutarlos. Una idea que hemos tenido con la Vero es hacer un workshop de cómo se hace un libro. ¿Les interesaría? Un workshop de cómo se hace un libro. A mí sí. Coméntenos porque es algo que varias veces lo hemos comentado. Podríamos un fin de semana o un día hacer una larga exposición de como los distintos pasos. Porque tiene un montón de aristas diferentes el cómo se hace un libro. Y que de repente a uno como autor o como ni siquiera autor pero como persona curiosa. Es interesante ver el trabajo que hay detrás de hacer un libro desde las cosas pendientes. Y también decirles que los libros que se vienen los vamos a anunciar en el evento. Así que vengan. Vengan. ¿Cuáles son los libros? En concreto. En el evento los vamos a decir. Así como que la lista de libros en los planes hay miles. Gracias a la cortesía de Alfredo. Pero en concreto. En concreto hay dos que uno se fue a imprenta y el otro está... Falta todavía. Falta. Pero estamos trabajando de cabeza. Entonces hemos... Ahora último. Los últimos guías. Yo y Lavero hemos estado full en producción. Carlos ahí con el timón de Canal Amfibia. Evitando chocar contra un iceberg. Y armando ese evento. Que es un evento que en producción... Y por eso yo decía que la palabra evento no me gusta tanto. No es una gran producción. Porque la idea es que lo armemos entre todos. Es que vengamos y lo pasemos muy bien. Sí. Se tiene que juntarse. Es poner la casa. Claro. Es poner la casa. Es poner el pretexto también. De hagamos esto. ¿Cachai? Era como cuando uno se juntaba con los primos y decía. ¿Juguemos la pieza oscura? ¿Juguemos la pieza oscura? Ay, pero qué fuerte pone ese juego. Dije, jugamos otra cosa. No, pero uno decía. Juguemos a la pinta. Claro, claro. ¿Cachai? Y listo. Y se armaba. Y partíamos. Sí. Entonces las actividades a nivel de propuestas son sencillas. Pero la idea es que en verdad compartamos. Nos matemos la pieza. Nos asustemos. Sí. Nos enojemos. Nos peleemos. Nos matemos. Porque yo creo que... Va a terminar en tragedia todo eso. Es algo como que ya se ha generado. Y ha sido lo entretenido como de los contenidos que hemos preparado. Sí. Que ustedes han comentado. Y hemos tenido como feedback. Y al menos como mi experiencia con mi podcast. Es darme cuenta que todas esas cosas que me enrollan. O que me atormentan. O que a veces me entusiasman. Son las mismas cosas que les pasan a ustedes. O cosas parecidas. Y en ese como encontrarnos en experiencias parecidas. A través de lo virtual ya es bacán. Pero vengan. Y hablamos de eso. El vivo es mucho mejor. Sí. No, pero las respuestas del público han sido increíbles. Así como... En SoundCloud. Oye, sí. En Twitter. Muchas gracias a todos los que han comentado. Porque no se siente como público. Se siente como comunidad. Y eso es lo que yo creo que ha sido entretenido. Que hemos... Estamos como armando un grupo de gente. Que tenemos ciertos intereses en común. Y ciertas inquietudes. Y que podamos hablar de eso. Yo creo que las redes sociales a veces tienen mucho como de que... Vemos unas vidas como idílicas. O como una parcialidad de la vida del resto. Y creemos que ya sabemos cómo es la vida de todos. Y cuando no. Hay una instancia de sentarse a conversar. Nos damos cuenta de que... Es mucho menos glamoroso todo. O que hay muchas más cosas de las que hablar. Y que las personas son mucho más interesantes. Y que hay mucho más que aprender del resto. Así que, Napo. Vengan y conversamos. Y también quería decir eso. Que al final me gusta lo que me gusta de este encuentro. Es que va a ser muy relajado. Así como las actividades van a ser de mucho rato. Como para permitir eso. Para permitir que la gente se relaje. Y conversemos entre todos en realidad. No va a estar así como solamente que la gente venga como de público. Sino que participemos entre todos. Ah, sí. Porque al final que yo le comentaba a Carlos. Conversamos con Carlos el otro día. La única instancia que uno tiene como para ver a la gente. Son los lanzamientos. Los lanzamientos son... Ay, tenés que estar para acá y para allá. Ay, que fírmate el libro. Y que siento que cae. Y que presenta. Y que ya oye. Y que la caja. La idea es. Como tenemos el día entero. Es que en verdad nos podemos sentar. Sí. Conversar. Echar la talla. Ver cómo dibujás tú. Cómo dibujo yo. Ver qué cuentos te gustan. Qué cuentos no te gustan. Poder darle feedback al gallo. Porque escuchar un cuento me gustó. Y ir a conversar con el hueón que lo escribió. ¿Cachai? Eso es muy bacán. Es muy bacán. Ahora no digamos hueón. Con el... Con el artista. El creador. Con el creador. Con este hueón que inventó esa hueá. Eso. Con el hueón que hace la hueá. Ahí. Hueveando ahí en vivo. Sí. Se entiende. Se entiende. Yo sé si te queda algo en el tintero. Algo que te gustaría comentar. Alguna invitación. ¿Ya hablamos del concurso? Hablamos del concurso. Mostramos los premios. Invitamos a que la gente viniera con Lucas en efectivo al evento. Ah, muy importante. Que se entusiasmará con los libros. Comentamos del pack increíble. Sí. No, yo creo que sobre todo. Una cosa que como que tenía en la mente era que... Lo conversamos también en el primer podcast de Amfibia. Que los pilares fundamentales de Canal Amfibia son la creatividad y la narrativa. Y que lo que queremos hacer ahora es invitar a ustedes a que compartan con nosotros su propia creatividad y su propia narrativa. Exacto. Para que lo compartamos entre todos. O su pasión por la creatividad y su pasión por la narrativa. Si usted escribe o si a usted le gusta leer. Las dos sirven. ¿Cachai? Y hay una creatividad en ambas. Y hay un gozar con las cosas. Entonces, vengan po. La forma de cambiar el que nosotros somos los que hablamos y ustedes son el público que comentan en los podcast es viniendo acá. Exacto. Es que conversemos. Y además va a servir para dar lineamiento y como para ir mutando la propia línea editorial de Canal Amfibia al conocerlos. ¿Cachai? Sí. Obvio que van a salir ideas de que ustedes vengan para acá y conversen con nosotros. Obvio que van a potenciar ciertas cosas. Y obvio que va a cambiar Canal Amfibia con este evento. Entonces, es un evento que para nosotros es súper importante. No se trata de que vengan mil millones de personas. sino que lo que lo parecimos increíblemente bien. Y tú, que no nos conoces, que nunca has comentado nada, pero que estás viendo este video, estás invitadísimo al evento. Así que no sientas que esto es una actividad de otros y que ¿qué voy a hacer yo ahí? O igual me da vergüenza. Vence esa vergüenza. Ven, acércate. Lo vamos a hacer bien y no vamos a estar todos en la misma. A mí también me da vergüenza. A mí también me da vergüenza de leer mi propio cuento, pero quiero vencer esa vergüenza. Sí. Vale la pena. Vale la pena. Sí, sí. Y nada, nada más. Eso. Los invitamos y toda la información va a estar en anfibiaediciones.cl. Manden sus cuentos. Sí. Acá en el correo que está en la descripción. Compartan el anuncio del evento para participar en el concurso. Eso, lo estamos esperando. Muy bien, soy Carlos Anduesa, estoy con Alfredo Rodríguez y con Vero Rodríguez y somos el equipo de Canal Amfibia. Nos vemos el sábado 5 de agosto. Amfibia en blanco y negro. Chau, chau.